Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe balconea a corruptos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo a la ministra presidente y opositora Norma Piña Hernández. Querían negociar el oscurito, pretendiendo aplicar acuerdos populares como en el régimen neoliberal se acostumbraba. Ellos querían llegar al acuerdo en un desayuno a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hablo corta de tajo esa posibilidad y ordena que no les conteste ni el teléfono a los corruptos. Veamos lo que dio a conocer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto. Porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. ¿En teoría sería un proceso? Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No! Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. ¡No! Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrar en vigor después de enero? Sí, sí, que querían. Les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, este... Ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí. Y les dije, no quiero. Ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Además, en el desayuno, la cínica ministra, presidente Norma Piña Hernández, quiso seducir a Rosicela Rodríguez con esta propuesta. Presentándole que ella sería la beneficiada de manejar la Guardia Nacional al pasar a manos civiles. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo. Sí. ¿Y ahí le dio ese mensaje? Sí, ahí empezaron. Y me fueron a consultar. El secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa. Porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria. Oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona. Abriéndole, ¿no? El apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo porque se quedaron en el almanaque. Como nos damos cuenta, estos ministros quieren seguir con las prácticas de antaño y no se han dado cuenta que estamos en una nueva realidad. Con una ciudadanía cada vez más politizada y ansiosa de cambios profundos. Por eso hay que apoyar la transformación pacífica, como dice AMLO, para tener mayoría en el Congreso y hacer las reformas constitucionales en beneficio del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!